Hola, ¿qué tal curiosos y curiosas de los drones? VLOS, esa palabra tan rara que seguro que a vosotros aficionados a los drones os suena de algo y que tiene mucho que ver con la distancia máxima a la que puedo volar el drone sin perderlo de vista. VLOS son las siglas de Visual Line of Sight, lo que conocemos como dentro del alcance visual del piloto. El Real Decreto 1036-2017, que regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, establece el alcance visual del piloto en 500 metros como máximo y una altura máxima de 120 metros desde el obstáculo más cercano al suelo. Si tenéis dudas sobre la altura máxima a la que podemos volar nuestro drone, aquí os dejo un enlace al vídeo donde lo explico de manera muy sencilla. Sin embargo, con respecto a VLOS, la normativa europea, es decir, el Reglamento de Ejecución 2019-947 Relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas, no especifica en ninguna parte cuál es la distancia máxima del alcance visual. Dice exactamente esto. Operación dentro del alcance visual VLOS. Tipo de operación de UAS en la que el piloto a distancia puede mantener un contacto visual continuo con la aeronave no tripulada, sin la ayuda de instrumentos y puede controlar la trayectoria de la nave con el fin de evitar colisiones con otras aeronaves, personas y obstáculos. No habla de distancia máxima, básicamente se confía en la agudeza visual del piloto. ¿Y si hiciéramos la prueba de ir alejando mi drone hasta que justo lo pierda de vista? Para comprobar hasta qué distancia lo veo, es decir, hasta cuánto en distancia cumplo con el VLOS. Bueno, para eso me he venido a esta zona, en las proximidades de Fuente Librilla, donde no hay nada, no hay nadie y es perfecto para hacer esta prueba bajo una operación A3 con plena seguridad. Y para ello he estudiado el terreno a través de Google Earth para asegurarme de que no sobrevuelo viviendas, ni infraestructuras, ni grandes obstáculos, como tendidos eléctricos, etc. Sobre el estudio del terreno antes de volar, disponéis de otro de mis vídeos y os lo dejo por aquí. Antes de empezar la prueba VLOS, aparte de estudiar el entorno, es necesario que tengamos en cuenta las limitaciones que pueden afectar a la correcta visualización del drone mientras lo volamos. Y estas son las condiciones climáticas como la lluvia, la niebla o la nieve, la luminosidad, la falta de luz o el exceso de luz nos puede afectar a nuestra visión, el contraste, aquellos casos en los que debido al color del drone sea similar a las tonalidades del entorno donde se realiza el vuelo, pueden dificultar la visión del mismo durante el vuelo. Superficie del terreno. Tal como comenté con anterioridad, hay que tener cuidado con los desniveles de la superficie del terreno, ya que podemos perder de vista el drone tras alguna colina y no solo perderlo de vista, sino también perder la conexión, lo cual supondría un problema mayor. Y por último, el tamaño del drone. Lógicamente los drones más voluminosos son más fácilmente visibles para el piloto que los de menor tamaño y es algo que espero demostrar con esta prueba. Antes de nada, quiero deciros que a pesar de que soy bastante miope, como podéis apreciar por mis gafas, mi agudeza visual, sin embargo, y de momento es bastante buena. Precisamente la agudeza visual del piloto podría ser otra de las limitaciones a añadir a este listado. Haremos pues la prueba con dos drones de distinto tamaño, para comprobar qué diferencias en cuanto al alcance visual podemos apreciar entre ellos. El DJI Mavic Pro, del tamaño similar al Air 2, al Pro 2 o al Mavic 3 y el DJI Mini 2, el drone que se engloba entre los de características profesionales más pequeños que podemos encontrar en el mercado. Vamos con la prueba. Vamos a hacer la prueba con los drones de tamaño más grande. Vamos allá. Tengo que estar mirando fijamente al drone, no puedo separar los ojos de la vista del drone porque si no, en tal que lo aleje un poquito más, lo voy a perder de vista. Entonces, la idea de la prueba es no perderlo de vista en ningún momento. Vale, lo mantengo a la vista. El sol me molesta un poco. Lo sigo manteniendo a la vista. Voy a subirle un poquito, porque si no, ahí lo tengo. Si no, se ve. Lo sigo viendo. Lo sigo viendo. Lo sigo viendo. Lo sigo viendo. Ya estoy empezando a tener dificultades para verlo. Lo subo un poco para verlo mejor. Lo sigo viendo. Bien. Vale. Lo tengo otra vez a la vista, pero ya está a una distancia que ya se nos va. Lo sigo teniendo. Lo sigo viendo. La verdad es que lo sigo viendo. Aquí ya lo he perdido. Aquí ya lo he perdido. Vale. 732 metros. Ese es el V-LOS para mi agudeza visual en drones de tamaño más grande. Vamos a traerlo. Bien, y ahora vamos a hacer la prueba con los drones pequeñitos tipo Mini 2. Vamos allá. Se nota mucho que el tamaño va a ser crucial a la hora de determinar el V-LOS de los drones más pequeños. Ya me está costando. Voy a subirle un poquito más. Vale. Tengo que taparme un poco así la parte de la cara. Todavía lo sigo viendo. Un puntito muy pequeño, muy pequeño. Sigo viéndolo. Sí. Sigo viéndolo, pero apenas ya por aquí. Sí, lo sigo viendo. Lo sigo viendo. Ya lo dejo de ver. Ya lo dejo de ver. Ya me cuesta mucho verlo. Efectivamente, aunque sí que percibo el puntito, pero ya estamos fuera de la distancia de la visual. Pues el alcance visual para este tipo de drones es aproximadamente de 730 metros según mi agudeza visual. Y el alcance visual de los drones más pequeñitos tipo Mini 2 es aproximadamente de unos 500 metros. Como podéis apreciar, dentro de unas condiciones visuales óptimas, el tamaño del drone afecta y mucho a la correcta visualización del drone. Por lo tanto, la distancia a la que podemos alejar los drones pequeños es mucho menor que la de los más voluminosos. Pero bueno, seamos críticos con la normativa del alcance visual. ¿Acaso cuando volamos nuestro drone estamos mirándolo directamente? ¿O más bien estamos concentrados en la pantalla del móvil observando aquello que el drone nos está mostrando en tiempo real mientras lo volamos? ¿Habéis hecho la prueba de intentar localizar visualmente vuestro drone situado a 100 metros de distancia tras dejar de prestar atención a la pantalla del mando? Es prácticamente imposible localizarlo. A no ser que lo muevas mientras estás volando y por lo tanto dejes de prestar atención a la pantalla del mando, que es lo importante para cumplir con un vuelo seguro. Yo entiendo que sería más importante el estudio del entorno de tu zona de vuelo antes que tener el drone permanentemente a la vista. Seamos sinceros, mientras estás volando, tú como piloto no estás atento al contacto visual con el drone, sino a la pantalla que es la que realmente te asegura que tu vuelo es seguro, para evitar impactos con el terreno o con otros objetos. Es por esto que nunca he entendido muy bien lo del alcance visual. La tecnología actual nos permite alejarnos varios kilómetros de distancia advirtiéndonos incluso de cuándo tenemos que retornar el drone en función de la batería restante. Está claro que tampoco tenemos la necesidad de alejarlo tanto, no tiene sentido, pero realmente tengo que desistir, por ejemplo, de volar mi drone a lo alto de una colina a 800 metros de distancia, donde se sitúan las ruinas del castillo que quiero grabar, porque por la distancia no lo veo directamente con mis propios ojos, aunque lo tenga localizado perfectamente por el GPS de la aeronave, y la tecnología lo permita de manera segura. Bueno, pues eso es el VLOS, ahí lo dejo. Dejadme vuestros comentarios y vuestras opiniones, que las leo todas y me motivan a seguir trabajando en este formato. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dedo para arriba, suscripción si es posible y campanita si es posible, para que os avise cada vez que haga una publicación. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguro que va a ser pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.